Bueno, nosotros pensamos que tenemos derecho a mejorar, bueno es que nos pasa ahora, no habíamos tenido un equipo tan rebotero como el Ole Dominicana y como lo va a ser Argentina y Brasil, nos tocan los tres juegos duros al final, y pienso que nosotros vamos a mejorar, en este estado en el scout de Liverpool había que ponerle el cuerpo a los Gale, a todo el mundo, porque ellos se ponen la vida en el rebote ofensivo, y así pues en la primera mitad pues nos agarraron muchos rebotes ofensivos, y es que nos empezamos a confinar. Antes de continuar con la pregunta, vamos a dejar que Carlos que acaba de llegar ahora, donde es tu impresión de su alma. Buenas noches a todos. Un partidazo, yo creo que de parte de nosotros en la segunda mitad, estamos súper contentos, esta era nuestra meta, entre la Salta y Vázquez, pasó el equipo al principio, de no tener a todo el mundo completo, de no saber si habíamos jugado, que íbamos a estar con nosotros, y yo creo que esto es un regalo del deporte a nosotros, por estar en la misma página todos nosotros, tener la misma meta desde el principio, y esto todo ha sido un trabajo en conjunto. Mucho creído a mis compañeros. Bueno, primero que nada pues nuestra meta en este torneo ha sido defender, hemos sido consistentes de que los que dicen que Puerto Rico no defendía, pues ahí lo tienen, los que decían que Pite no defiende, que Carlos no defiende, ahí lo tienen defendiendo en un colectivo, estamos defendiendo como para 70 puntos en el torneo, y nosotros tenemos a Carlos en nuestra alma, en nuestro gobernador insignia, junto con Mungari, que son otros gobernadores veteranos, y ellos que son los líderes de nuestro equipo, que han sido unos líderes positivos, y nosotros tenemos el cuerpo técnico, le debemos que agradecer a ellos, por el apoyo que nos han dado con el grupo de jugadores jóvenes que tenemos, que creyeron en nosotros en el cambio, y con lo que nosotros teníamos de veteranos, lo logramos, y tenemos un equipo no para ahora, sino para el camino largo que tiene Puerto Rico, cuando siga el deporte con el sexto, que vamos a tener un buen relevo. Bueno, mira, nosotros cuando sacamos los 10 puntos, lo dijimos, no triple, buena ejecución, tuvimos dos malas ejecuciones, dos tres parqueanas, que no los pudimos convertir, y no corrimos para atrás, no, ellos son un equipo bien peligroso, que capitalizan de los errores, no corrimos para atrás tres veces, dos tiros malos que cogimos, y ahí pues ellos hicieron su ron, que le había impedido tiempo, a lo mejor que me quedaba uno, y quería volver para el final. Pues en ese momento me sentí bien, el confiso que estaba un poquito cansado al principio, no, han sido muchos juegos todos estos días, pero estaba un poquito cansado al principio, y necesitaba pues mover el balón, tú sabes, en defensa pues no poder, tiempo libre, y ver más en defensa de la defensiva, y bueno, esperé que ellos le puedan llegar, no por saludar ni nada, y creo que llegó un buen momento. Bueno, primero que nada me quité el modo de encima, al fútbol de cualificar en puntos neogranes, y para mí personalmente, pues, y para el cuerpo técnico, es una responsabilidad grande, por la presión que iba a haber en Puerto Rico, por ser el torneo, y el año pasado, el último torneo fuimos invitados, así que nos llevamos el derecho propio de clasificar, es lo más importante, y los jugadores, o sea, yo me quito el sombrero ante los jugadores, por el apoyo que he tenido desde 2006 hasta ahora, ha sido un apoyo incondicional, y cuando los jugadores te juegan, uno luce bien, y gracias a Dios, pues he estado en la página correcta con ellos. Yo quiero abundar un poquito en eso, yo quiero que a veces nos olvidamos, no como fanáticos, como prensa, y como jugadores, el trabajo tan difícil que tiene Manolo, al igual que sus asistentes, y yo creo que ante todos los años, ellos se encuentran con la misma situación, no sabemos quién va a estar, quién no va a estar, el tiempo de adaptación siempre ha sido el mejor, y ellos siempre han dicho presente, y siempre han hecho su trabajo, yo creo que de parte mía, y de mis compañeros de equipo, gracias por siempre estar ahí, y nosotros tenemos una confianza bien grande, en el cuerpo técnico, y todo eso se ha enseñado hasta el día de hoy, y nada, que a veces nos olvidamos el trabajo tan difícil que tiene Manolo.